Esta historia de emprendimiento que les voy a contar a continuación me encanta porque combina apoyo a las mujeres inicialmente, actualmente a toda la población empresarial. Combina innovación y combina apoyo a los emprendedores en múltiples facetas. Patricia es la gerente de microempresas de Colombia. Patricia, bienvenida a nuestro programa y yo creo que inicialmente vamos a contar sobre ese comienzo de cómo nace microempresas de Colombia en Fabricato. Muchísimas gracias, muy querido de estar aquí y les quiero contar cómo nació microempresas de Colombia. Microempresas de Colombia nació en Fabricato, nació en una vicepresidencia de desarrollo humano que uno no lo creería, pero ellos estaban muy preocupados porque ellos pensaban que las mujeres deberíamos de ayudarle un poquitico a los hombres en otras actividades y estar un poquitico más ocupaditas. Y entonces en esa época se creó una corporación para el desarrollo social, así se llamaba. ¿Qué hacía la corporación? Nos daban clases de todo lo que fuera oficios, culinaria, talabartería, talla en madera que ya no se ve casi, confecciones, de todo. De todo un poquitico había y había unos talleres muy formaditos y eran solamente las mujeres las que iban y unos talleres para niños también de recreación. En la época de los 80, que fue la crisis textilera en Colombia, Fabricato vio que no podía continuar con el proyecto, entonces dijo hay que independizarlo y hay que hacer algo distinto en que nos podemos centrar. Dijimos, podemos hacer microcrédito y fueron tres instituciones que entraron grandes a Colombia y fue la metodología de esa época. Yo creo que aquí hay que resaltar la vena emprendedora de innovación de microempresas de Colombia porque fueron de los primeros con esas instituciones en hablar del tema de microcrédito en el país. Desde ahí viene la innovación y de ahí viene el emprendimiento. Todos decíamos que había que tener una ayudita y que había muchos emprendimientos que no se ayudaban, que no iban acompañados. Dijimos, los tenemos que acompañar con la capacitación y la asesoría. Ese fue uno de nuestros primeros pilares. Y después entra el crédito, pues como pisando fuertecito esto. Pero lo primero que dábamos era capacitación, capacitación. Bueno Patricia, yo creo que es importante que contemos la evolución, porque digamos que aunque al principio era microempresas de Antioquia, además es una firma muy posicionada, pues luego pasa a ser microempresas de Colombia, ya el ámbito nacional. Bueno, cuando empezamos teníamos un eslogan muy lindo y a mí me gusta mucho porque somos muy antioqueños y muy enraizados y se llama La Gran Empresa de los Antioqueños. Y ahora el eslogan nuestro es Haciendo Empresarios de Verdad. ¿Qué pensamos? Pensamos que había que innovar trayendo un producto que lo tenían muy poca gente, muy pocas instituciones, muy pocas instituciones y que al microempresario le hacía mucha falta y era el ahorro. Entonces por eso creamos una cooperativa y a raíz de que creamos la cooperativa dijimos tenemos que estar en todo Antioquia, no solamente Medellín. En Medellín no tenemos sino dos oficinas y en todo Antioquia estamos en 124 municipios. De esos 124 municipios tenemos 22 oficinas y tenemos 58 corresponsales. Y ahora en ese cubrimiento nacional, ¿cómo va? ¿Cómo está esa expansión? Bueno, vamos bien, estamos primero que todo muy fuertes Antioquia, sigue Chocó, quiero decir de Chocó, Chocó estamos con proyectos, proyectos productivos para mujeres, que es algo muy bonito y llevamos 10 años en el Chocó y no hemos querido llevar la cooperativa. ¿Por qué? Porque creemos que a la gente primero hay que enseñarle, antes de entrar como con todos los otros productos. En Caldas muy bien, estamos en Zupía, Marmato, Río Sucio, todo lo que vos querés, 8 municipios. Y Montería empezamos por el lado de, no, estamos en Montería y estamos en un pedacito de Montelíbano, que estamos como fuertes con un proyecto grande en Montelíbano y nos vamos como por alrededor llegando. Bueno, yo creo que aquí es importante que hablemos sobre cómo además ese crecimiento va de la mano de generación de confianza ante organismos multilaterales con los que manejan proyectos. Bueno, hay algo muy importante y es que el gobierno nacional crea una ley que es la de corresponsales bancarios para las cooperativas, pero las cooperativas no la tomaron en cuenta, la tomaron los bancos. Entonces nosotros dijimos, bueno, para poder llegar con corresponsales, vamos a unirnos. ¿Con quién nos vamos a unir? Y tocamos la puerta del Banco Interamericano de Desarrollo. Le dijimos, hace rato no vienen a Colombia con crédito para pequeñas instituciones de microcrédito. Esta es la oportunidad que entren con un proyecto y un crédito. Y así lo hicimos. Hicimos corresponsales con ellos, 20 corresponsales nos dieron toda la asesoría, toda la asistencia y parte de todo el crecimiento nuestro fue con ese. Patricia, yo creo que es importante que compartamos con los televidentes que nos ven en diferentes países de Euroamérica cómo el emprendimiento genera una cantidad de historias. Y sé, porque además recientemente estuve con Paola visitando microempresas y hay unas historias hermosísimas de emprendimiento. Ah, no. Ahí sí nos tenemos que quedar. Y el tiempo es muy corto. No, hay algo muy bonito y es que hay una empresa muy grande, muy grande, de ropa interior en Medellín, muy grande. ¿Les podemos decirla? Sí, bésame. Yo no sé si todavía Germán estará, pero Germán en esa época era la persona, el gerente. El gerente es gerente y yo, yo y gerente. Entonces empezó y empezó en un pequeño tallercito, en un pequeño, ¿qué diríamos? Una bodeguita, pero una pequeña bodega por allá en Bello. Y luego, entonces él fue y quería ser un gran empresario y nosotros lo veíamos, él había venido a Pereira y contaba unas cosas espectaculares y ahora es un gran empresario. Nosotros le prestamos, nosotros le ayudamos y nosotros salió, hace mucho tiempo no tenemos contacto con él, pero vemos que son grandes, que son innovadores, que han hecho todo lo que han querido, que han cumplido sus sueños. Y hay innovaciones de todas las que usted quiera, de todas las que usted quiera. Allá hay que decirle muchas veces a los emprendedores, va a entrar a esta oficina, pero entra descalzo, para que pongamos los pies en la tierra, para poderla como organizar. Entonces, bueno, hay muchos, ese es uno, tenemos cobrividrio que es muy grande, también empezó con nosotros muy pequeñita, nos prestaba estas mesitas modulares para los estanques. Cuando íbamos están, no, grandes emprendedores, todos los que queramos. Sería, sería pues mencionar uno, dos o tres, y dejar muchos atrás. Y aquí aprovechemos para contar que justamente Microempresas de Colombia va a ser protagonista en el tercer volumen de nuestro libro, historias de negocios altamente inspiradoras, el que está dedicado a mujeres, porque justamente desde Microempresas, lo decía usted ahora, se están apoyando muchísimos proyectos que tienen que ver con el emprendimiento femenino. Yo creo que las mujeres somos unas viejas muy pilas, pues porque estamos en todo, pero el emprendimiento femenino es muy grande. Y te quiero dar un datico, de 68 mil asociados que tiene la cooperativa, de 68 mil, el 60% son mujeres, el 60% son mujeres, con un producto ya sea de ahorro, de crédito, sin contar la capacitación, que casi que todas las ceden a ellas. Bueno, me encantó en la visita a Microempresas de Colombia, encontrarme con uno de los empresarios más admirables de nuestro país. Háblenos de él. Ay, a mí me encanta, a mí me encanta, como no está, puedo hablar mal de él. Alberto Valencia Ramírez, Alberto Valencia Ramírez es nuestro presidente. Hay gente en la vida que sueña, y hay gente en la vida que pinta sueños. Nosotros le pintamos los sueños a Alberto Valencia. Él soñaba con esta institución, él ha estado, él es el tutor, él es el tutor de nosotros, nos dice, todavía nos da correa y nos orienta mucho, pero es un gran personaje para nuestra institución. Bueno, y para que contextualicemos quién es Alberto Valencia, pues obviamente protagonista de primer orden en un proyecto tan grande como es el Metro de Medellín, ¿no? Claro que sí. Antes hace parte de la Junta de Microempresas mucho tiempo, porque él perteneció a IMUSA, Andercol, y de ahí todo lo que tú quieras y luego el Metro. Cuando salió del Metro se fue para Microempresas porque hacía parte de la Junta. Y llegó un momento un poco difícil para la institución y se le metió en la cabeza que teníamos que seguir adelante y así lo hicimos. Bueno, mensaje final, Patricia, para los emprendedores y emprendedoras que nos ven en muchos países de Hispanoamérica. Orden, orden, disciplina. Todo el mundo dice hay que soñar, hay que soñar organizadamente, hay que tener los pies en la tierra. Tenemos que ser organizados a la hora de tener la idea muy clara de lo que queremos para poderla escribir. Es importantísimo, importantísimo que esa idea que todos los días tenemos la vamos desarrollando de a poquito, de a poquito, y que a lo último salga un plan de negocios. Yo le recomiendo a todos los emprendedores que no salgan sin un plan de negocios. El plan de negocios es indispensable. No un plan de negocios de 100 hojas, un plan de negocios de dos hojitas, tres hojitas que diga qué quiere, cómo se sueña y cómo va a ser el recurso. De verdad que muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros aquí en el programa de Televisión Negocios. No, a ustedes por habernos invitado. Muchísimas gracias. Muy bien, este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!